es importante que siempre ustedes vayan a la página web correspondiente de kairos para que puedan estar pendiente de lo que estamos de lo que nosotros hacemos como ustedes saben los productos principales que nosotros tenemos en kairos empezamos con los leds la pantalla leds que son los que se componen de diferentes diferentes tipos de soluciones en pantallas leds que pueden ser de interior como pueden ser de exterior y si te vas a la página kairos pro va a encontrar en la sección que dice led wall ahí va a encontrar lo que son las pantallas hay pantallas que son cuadradas de 500 por 500 a 500 milímetros o eso viene en metro en metro sí y tenemos este que son un poquito más anchita y tenemos diferente tipo de pantallas tanto de interior como exterior la interior la diferencia entre el interior y exterior bueno así como su no lo dice exterior son para para afuera se pueden mojar se pueden tienen más brillo más claridad porque obviamente está más expuesta al sol y eso le hace que tienen que ser otro tipo de tratamientos se ponen en la pantalla se ponen con un tratamiento más fuerte porque puedan verse directamente cuando el sol está fuerte y ya lo interior son llamadas más sencillas el colaje son de exterior tiene una pantalla como estilo más como gris es el terminado el acabado porque me echan una pega una una un acabado para que pueda mojarse sin embargo la otra que son de interior tiene un punto un poquito más negro más oscura y tenemos la que son semi transparente vienen en dos tipos de gabinetes gabinetes fijos que son los que se ponen directamente a la pared y gabinetes renta lo que se llama renta son gabinetes que son utilizados para que se puedan armar y desarmar en cualquier momento se usa mucho para conciertos para actividad exterior y diferentes tipos de cosas y entonces ese es una producto el otro producto de lcd que son pantallas ya que son monitores televisores tú sabes tenemos ese tipo de producto de lcd en el sd están los kioscos también que pueden ser lcd y a todos estos tipos de productos en el sd hay pantallas desde 32 pulgadas 42 hasta 98 pulgadas pero hoy vamos a concentrarnos en lo que son vamos a hacer un repaso que anteriormente tuvimos tocando acerca de la cotización de lo que son las pantallas led entonces para cotizar la pantalla led es importante que sepamos la distancia como hablamos la otra vez de la de donde se vaya a a instalar sí y para calcular esto se mide la distancia de la pared sin este la pantalla a cuánto metro de distancia va a estar la persona parada ahí y entonces vamos vamos a determinar eso si la persona está parada a 26 pies de distancia o más utilizamos la 7.2 5.9 o sea cada uno va a ser por la distancia en pie metro pero de donde va a estar ubicada la pantalla entonces eso es importante también tenemos que considerar si va a ser la pantalla de interior o de exterior eso es muy importante para calcular el pixel pitch el piso píxel a distancia del punto central de un pixel de una de estas luces de la bombilla como le decimos del centro de este pixel al centro del otro píxel se va a calcular esa distancia es para determinar qué tipo de pantalla vamos a utilizar en este caso el pixel pixel de esto va a ser puede ser 3.9 2.6 aquí está más o menos la distancia ahora como cotizamos una pantalla primero hay que medir la pared la pared de dónde se va a poner esto va a poner aquí aquí está la pared nosotros pedimos la pared y dónde va a ir la pantalla en esa pared porque podemos tener una pared de 20 pies y el cliente solamente quiere poner una pantalla de 10 pies sólo hay que ver el espacio si le cabe la altura el alto y el ancho de la pared no entonces es importante y saber qué tamaño que el cliente quiere de pantalla y una pantalla de tanto de ancho por tanto de alto si entonces normalmente tenemos varias herramientas que le vamos a estar facilitando por email lo primero que nosotros tenemos que determinar una herramienta que nosotros usamos mucho se es una de las aplicaciones que tiene por ejemplo samsung que la podemos hacer la banda los links por internet que se llama el id calculator el id calculator no sé si me están siguiendo ok entonces el id calculator aquí es para calcular qué tamaño qué dimensión la pantalla te va a tener una copia de le vamos a mandar por un link donde te va a poder este hacer este cálculo es bien fácil primero si le damos a que la pantalla de ese modelo select y armado qué tipo de pantalla que vamos a utilizar tenemos la video wall que son la lsd tenemos la en la la del id sainess y esta que es la ld indoor esta outdoor indoor pero vamos con la indoor la indoor vamos aquí esta de wall es una que tiene alta definición que es samsung tiene vamos con el estándar normal entonces en este caso vamos a seleccionar de si de si ya de si ya determinamos por ejemplo la distancia primero que va a tener la pantalla de la de la persona de donde va a estar viéndola o sea para que usted le va a vender una iglesia y la gente está a 13 pies o más de distancia o si la persona va a estar un poco más cerca o quiere más definición tenemos la punto 2.9 2.6 y ya aquí por ejemplo a 1.9 ya cuando la gente ve la pantalla a 6 pies o más de distancia 1.9 1.5 o sea en ese caso ya si ya determinamos cuál es la que le va a utilizar por ejemplo en este caso si una iglesia nos pide una pantalla de 20 pies de ancho por 10 pies de alto si entonces vamos a calcular eso si son los primeros que hay que convertir pie a metro en el caso de que se vaya a hacer una pantalla en una pared se convierte de pie a metro si si son 20 pies por ejemplo vamos a buscar una calculadora aquí que diga feet to meter calculator feet to meter calculator aquí por ejemplo me están diciendo si yo le hice que la pared de 20 pies son 6.09 metros los 20 pies son 6 metros si yo la altura de 10 pies me está diciendo que por 3.04 entonces tenemos que redondear esto tú sabes entonces serán 6 metros de ancho que son 19.68 pies por 3 metros de alto serían 9.84 pies más o menos entienden la idea entonces ya tenemos el cálculo es de cuánto es de ancho y cuánto es de alto son 3 de ancho 3 metros de ancho 19 pies y pico por 3 pies 3 metros de alto que son 9.84 entonces ya tenemos esa parte primero y ahora vamos aquí a esta aplicación de samsung tenemos dos que lo podemos hacer bien fácil vamos vamos a aguantar la de samsung vamos a aguantar la de samsung por ahora vamos con la más sencilla que es esta esta aplicación que nosotros hicimos le mandamos copia a todos ustedes y aquí ustedes van a ver que están déjame mover esta barra a ver si esta barra me deja moverla por otro lado la vamos a ver aquí arriba por ahora en este caso si vamos a si vamos a utilizar la 3.9 esto es una calculadora que es sencilla decimos que el ancho usted lo puede usar usted mismo el ancho aquí solamente esta parte amarilla que va a cambiar no va a pueden cambiar nada más porque si no se daña la fórmula usted lo va a calcular aquí 3 pero 6 metros de ancho por 3 metros de alto si ustedes ponen eso automáticamente la de 6 con sus son 72 gabinetes ok a 430 el precio que tenemos ahora son 330 mil dólares más el procesador el procesador va a depender que el procesador será el estándar es este el procesador puede ser que sea uno más caro para este tipo de pantalla pero vamos a decir que esté esta pantalla el procesador está aproximadamente de mil tres mil cuatrocientos mil seiscientos dos mil dólares depende de qué tipo de procesador pero vamos a decir que sea este estándar si el procesador para la pantalla aquí tenemos los cálculos se le van a dar unos módulos adicionales un telgデ cannολa para tomar un voy a dar unos módulos adivados de un entreazioni y las hordas que están descargando los ancho por alto el precio de la instalación va a estar ahí o eso hay que calcularlo de alguna manera subestimado porque le pusimos aquí el total de estos gabinetes son 72 y si usted ve aquí le ponemos un estimado aproximadamente de 35 dólares por instalación de los gabinetes estamos hablando de alrededor de 2500 dólares de instalación no entiendo esto se calcula estuvo estimado por encima si le ven y te dice que son 2520 por ejemplo aproximadamente son 34.000 dólares la pantalla mal tax si la iglesia una iglesia y la iglesia te da los el tax exente y no pagan taxis pues aquí sale el total son 34 mil 800 si pagan taxis son 37 mil 316 eso es en el caso de la de una iglesia o cualquier tipo de negocio ya la vez pasada hablamos de financiamiento y todo ese tipo de cosas entonces ya tenemos por ejemplo aquí el caso de de una pre cotización eso va a aparecer un cliente quiere un número rápido usted va a tener eso a su alcance usted puede decir mira rapidito una pantalla de de 20 pies de ancho por 10 pies de alto aproximadamente sobre aquí te dice que son esto no es muy exacto aquí en pie esto es un estimado de 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 eso pero son 19 puntos algo 68 por 9 puntos algo de alto de eso pero si te lo busca que la calculadora que hicimos ahorita le va a decir exactamente cuántos son yo si te pones 6 son 19 puntos 68 por 3 son 9.8 9.84 o sea que más o menos es en el tamaño de la pantalla ahora volvemos acá donde estaba ahorita aquí tenemos un preámbulo si alguien le dice damos números rápidos con esto te puede calcular una pantalla led que pues ahora tenemos diferentes resoluciones de que sabe que usted está calculando aquí está la 3.9 aquí está la 2.6 y la 1.9 esas son las tres que nosotros utilizamos más ya aquí outdoor y eso son otro tipo de pantalla que se usa también pero lo más común son estas tres para estas tres resoluciones que son las que tenemos principalmente en stock ya hasta ahora me parece que no sé si están claros siempre porque usted quiere usar un cálculo rápido está esta tabla le va a dar un estimado es rapidísimo para que el cliente sepa sí entonces eso es la primera parte si quieren ser más precisos a nivel día de de consumo de energía un montón de cosas se puede utilizar la otra tabla de samsung que estaba aplicando ahorita se va a igual aquí a donde dice select motor es el modelo y buscamos aquí indoor donde dice indoor y buscamos la 3.9 y esto un poco más técnico no? un poco de 3.9 aquí dice 500 por 500 el gabinete pues esta es la última de abajo selecciono esa y le voy a poner aquí a nivel de le puedo poner en pie o en metro si el cliente quiere 20 pies por ejemplo le pongo 20 pies de ancho ve por 10 pies de alto ve y entonces ella automáticamente si yo voy aquí donde dice fix the wall me va a dar exactamente cuánto necesitamos aquí me dice que son exactamente lo que hablamos ahorita 72 unidades ve que son 12 de ancho por 6 de alto entonces aquí te dice exactamente te da un poco más de explicaciones que resolución va a tener la pantalla 1536 x 788 pixel te dice un poco más de detalles aquí qué tipo de calor genera qué tipo de consumo de energía eléctrica va a consumir ve son 640 watts ve por gabinete aquí te va a ser un estimado algo mucho más la información más técnica si la gente si la gente le pregunta mira dame más información técnica que el consumo y es en esta aplicación de samsung nos da un poquito más de detalle no tiene que ser tan preciso así que podemos también exportar esa información pero por el texto y yo de aquí le pongo la información llevaba imprimir algo me va a mandar un pdf con todos los detalles de cómo se va a instalar qué consumo va a tener usted va a ver ahora si lo de aquí me dice vamos a empezar el reporte y me dice exactamente el tamaño de la pantalla que son 19.68 por esto y me dice exactamente toda la información son 72 gabinete me dice aquí del consumo entonces cuanto el consumo por gabinete cuánto el máximo consumo de todo eso te lo va a trabajar aquí información la resolución del tipo de cosas eso se la va a mandar también yo lo más lo más lo más rápido es que usted tengan a mano esta tabla que tiene los tres tipos de resolución más importante si alguien inmediatamente le pidió información lo puede hacer súper rápido con esta tabla que sólo lo creamos para ustedes pero traten solamente limitarse al ancho y al alto de la pantalla si y obviamente pueden seleccionar entre estos tres ya de exterior es más complicado traten así el cliente eminentemente que algo de exterior pues usted le puede dar información pero no trate de meterse mucho con exterior porque lo exterior tiene muchos problemas las pantallas exteriores requieren permiso de las ciudades requieren ciertas cosas y hay zonas que están limitadas que no pueden poner pantalla hay otros entonces te hacen perder mucho tiempo en cosas que al final de cuentas cliente quizá muchas veces no quieren hacerlo pero se va a llevar tanto tanto requerimiento tiene que pedir un permiso a la ciudad hay que buscar un arquitecto que le haga un dibujo de cómo va a estar instalado eso afuera hay que estar con seguro para instalar eso la pantalla de exterior traten de mantenerse al margen de eso si ya usted tiene un cliente que si le está insistiendo con una pantalla exterior si le podemos cotizar pero ya sujeto a permiso que la ciudad la prueba y todo este tipo de cosas pero trate de no meterse mucho en pantalla de exterior porque como le digo es un problema no te deja mucho dinero porque tiene que hacer todo el trabajo tiene que sacar los permisos a la ciudad la alcaldía no es un dolor de cabeza hay ciudades por ejemplo como doral en la florida que están limitados si pasa de la calle 79 para este lado no pueden poner pantalla pero si pasa para aquel lado si puede poner entonces un montón de leyes y cosas que las ciudades ponen para eso en cora que por ejemplo también te prohíben poner pantalla no puede poner pantalla afuera tienen que ser adentro de un local en miami beach tampoco puede poner pantalla exterior o sea es un dolor de cabeza la pantalla exterior así que yo le recomiendo que por favor no se mantengan al margen de lo que son pantalla de exterior fijas ¿por qué? por esos mismos problemas o sea enfóquense en pantalla de interior de 3.9, 2.6 y 1.9 cada una de estas tiene una definición una de eso diferente calculando siempre la distancia ya tenemos aquí otro proceso le estamos creando una cuenta de QuickBooks donde usted pueda cotizar estamos buscando quizá otro tipo de software que sea más práctico para cotizar pero ya cuando sea que se va a realizar la cotización oficial ya después que tenemos los cálculos que hay que distancia hay que tipo de pantalla es y todo el tipo de cosas nosotros vamos acá a QuickBooks con el eje vamos a buscar estamos tratando con software que sea más fácil de cotizar pero este el que tenemos ahora mismo y el que usamos vamos vamos a sales buscamos el customer vamos a sales primero customer a que cliente le vamos a cotizar vamos a seleccionar un customer de cualquiera vamos a poner este que era maite maite es tu print shop entonces vamos a crear una cotización estimado a este cliente no y aquí le ponemos la fecha de expiración son normalmente son 30 días de la fecha no son el día 27 de marzo y vamos por aquí si era p 3.9 la p3 pues disculpe que la brisa de aquí me afecta un poquito la nariz pero bueno en 3.9 vamos a buscar el bundle que es la combinación no fix cabinet fondo aquí es bien sencillo lo que vamos a hacer sólo vamos a buscar el bundle de p 3.9 el que no era p 3.9 bondo aquí ok yo aquí lo que sí ya sabemos con son 72 gabinete vamos a poner 72 aquí y le vamos a poner aquí en la instalación si son 72 sacamos estimado que son 2.520 dólares vamos a poner un estimado de 2.500 2.500 instalación en esta pantalla y aquí tenemos ya el procesador la instalación lo mismo que vimos en el otro lado pero aquí 1.2.500 ok y aquí dice 34.000 dólares aquí está eso y aquí va a calcular el tax el tax ahora mismo no está calcular el tax pero si es aquí le calcula el tax aquí y el total le va a 34.000 más el tax si hay que mandarlo fuera del estado de la florida o además enviarlo a otro estado o otro país se calcula más o menos el shipping que eso en este caso va alrededor de 1.800 dólares por decir o 1.500 lo que sea se va sumando a eso a la contestación y le da el total aquí pero ese es el mismo total si usted ve acá es exactamente muy parecido a este total lo que es más fácil te da una cotización a alguien verbal si alguien quiere precios rápido con esta misma hoja de cálculo de excel que tenemos o de de google el chip aquí te dice exactamente lo que se va a cotizar eso no pueden usar en este caso aquí te dice son 34.000 855 más o menos y aquí este es aproximadamente lo mismo 34.000 casi 35.000 todo eso va a ver en la cotización el otro bueno le damos por este chip y acá pero son realmente son los 34.800 y pico estoy bien bien sencillo bien fácil lo importante determinar que que tamaño de la pantalla es que distancia va a estar y qué tipo de resolución va a utilizar ahí está ahí está está ok no sé si estamos estamos claro en esto tenemos otra ya lo que son menú digitales tenemos otro tipo de cálculo que son un poquito diferente yo estoy preparando una tabla así para los menú digitales pero estos tenemos unos a un dos bondos también vamos a calcular aquí vamos a pensar que el restaurante está pidiendo unos menú de un paquete de un menú digitales de cuatro pantallas ve y pues entonces si le damos aquí 10 por bien 4 bien 4 le va a salir 4 pantallas ahora si son de 43 pulgadas 55 32 50 aquí hay diferente tipo de resolución pero vamos a poner que son 34 pantallas de 50 pulgadas ella le va a hacer el cálculo ve del sistema que incluye todo esto que está aquí en las cuatro pantallas de la instalación del mantenimiento y todo eso 5025 o sea que existe este tema si usted divide 5 mil 25 entre 4 5 mil 25 entre 4 no está ahora aproximadamente 1250 por 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 pantalla aprecio aproximadamente se asiste si usted la calcula lo que yo quiero que sean seis pantallas de 50 pulgadas de 6 por 1250 te va a dar como siete mil 500 y a ese sistema completo que incluye las computadoras incluye el 3 son las bases la montura el trabajo la mantenimiento y todo eso el diseño gráfico le incluye todo si la programación la digitalización y es si es si fuera como lo digo igual si fuera un 10 4 2 10 7 fue que dijimos 7 pantallas 10 6 pero sí 1200 1200 1200 1200 5 por 4 a poco así pero sí si fueran cinco pantallas por ejemplo de por el 5 aquí le va a decir que tipo de por ejemplo si fueran 6 vamos a poner DM6 DM6 aquí le va a decir si son de 55 pulgadas de los de 50 pulgadas aquí le va a calcular ¿cuánto es? 6125 es lo mismo que si este calcula 1250 por 5 vamos a decir 6250 puede ser que le baje una gotica porque hay cierto ajuste si mientras más cantidades son menos se va el precio de unidad en este caso lo que hay que tener en cuenta es si son de 55 pulgadas si son de 50, si son de 43 pulgadas todo eso lo va a poder calcular aquí en estos vamos a poner si son 5 pantallas de 32 pulgadas el sistema la calcula automáticamente que son 4875 entonces son 4.875 dividido entre 5 ¿verdad? son 975 son de las 43 pulgadas son más baratos que de 50 pulgadas ¿si? aunque el sistema es el mismo usa la misma computadora la base y todo son iguales pero el precio de unidad es menos si usted calcula de 43 pulgadas perdón de 32 pulgadas salen 975 dólares cada uno aproximadamente si son de de 43 pulgadas en este caso acá el precio de unidad le saldría 500 o sea 5.325 entre 5 a 1080 de 43 pulgadas de 50 pulgadas estaba hablando a 1250 aproximadamente y si fueran de 55 pulgadas que son lo que más o menos los estándares son de 50 a 55 pulgadas si están hablando de 55 pulgadas 6300 entre 5 1260 o sea los de 55 pulgadas y 50 son casi iguales la diferencia es muy poquita ¿sí? entonces 1260 de los otros 1250 y así sucesivamente esto es un cálculo y esto sirve tanto para pantalla para menú digital como para pantallas individuales hay gente que no quiere menú digital pero quieren poner 5 pantallas que tengan promociones en una tienda o un supermercado de eso lo pueden calcular a través de esto también resumiendo nosotros nos enfocamos mucho en lo que son las pantallas de interior LED y lo que son pueden ser menú digitales o pantallas con televisores depende mucho de lo que hay tenemos otro tipo de productos si ustedes se ven si ustedes ven en nuestra página web tenemos otro tipo de productos que son los kiosks esos kiosks también tienen otros precios aquí si van a buscar si van a buscar aquí en la en la página web de nosotros van a encontrar que hay algunos kiosks que tenemos ahí por ejemplo de de 50 pulgadas por ejemplo de 49 pulgadas tenemos a 2.200 dólares kiosks tenemos de 43 pulgadas